Ha llegado la mañana Me tengo que ir Ya les dejo libres De poder volar Vayan por el mundo Y hagan siempre el bien Luz entre las sombras Tú tendrás que ser El tiempo es muy corto Para estar aquí Siempre compartimos La felicidad Muchas veces me ando Y risas también Se le pasó los años Llevándonos bien Perdona maestro Si me porte mal Dentro de la escuela O en cualquier lugar Te juro por Dios Que yo cambiaré Y bajo tu apoyo Yo sé que lo merezco Sé que lo merezco Vamos a marchar Y trazar las metas A donde llegan Y mostrarle al mundo Lo que aprendí Lo que aprendí Que en mi linda escuela Yo lo recibí Gracias por lo que aprendí Y mostrarle al mundo Y mostrarle al mundo Lo que aprendí Lo que aprendí En mi linda escuela Yo lo recibí Un beso Gracias por ver Gracias por ver Gracias por ver Gracias por ver No quiero No quiero No quiero No quiero No quiero No quiero Cuidado Dos minutos Ya Ya Vamos a Alcantar con ustedes Como saben Por amor a ti Te juro por Dios Que yo cambiaré Para ella donde vaya Les recordaré Y vaya donde vaya Les recordaré Y vaya donde vaya Les recordaré Y vaya donde vaya Les recordaré A Dios, a Dios Y que les vaya Les recordaré Les recordaré Les recordaré